hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes y bueno el día de hoy que vamos a hacer vamos a revisar el regreso semanal número 20 y vamos a hacer nuestro yolo al igual que también voy a hacer un yolito por por héctor que tengo ya la meta otra otra vez o ya la meta primordial ya está completa ya lo hice más uno pero si me gustaría sacar uno más ataque y o por digamos o por defecto bueno pues me gustaría por por lo menos hacerlo más dos no y ya empezar a ahorrar pero de todas maneras pues vamos a probar suerte el día de hoy también tengo como objetivo obtener una última niñera o sea el corrin el patas no el niño patas el base también esto uno para hacerlo ya más 10 así que bueno muchas metas muchas metas a ver si podemos tenemos suerte hoy no muy bien empecemos recordemos que en los regresos semanales tenemos la tasa de preferencia de 5 estrellas de 4% y de 5 estrellas normales 2% también recuerda que 58% para 4 estrellas y 36% para 3 estrellas pero en vámonos a más información qué unidades tenemos bueno tenemos en rojo alío que de hecho la refinería de de su brain brain hielder si brain hielder que tiene 14 de daño por default no está mal la refinería lo vuelve de hecho defensivo pero no no está tan mal el tomo si la unidad inicia el ataque este es el efecto inicial no el movimiento del rival queda restringido al máximo de una casilla o sea también tiene debuffos de movimiento digo por esa parte tampoco está mal ahora la luz azul a asoladora digo tampoco es una mala digamos un malo es mal especial no aparte que también tiene pres 3 a 3 que se beneficia por el tomo y el golpe salvaje digo no está mal no está mal lío y más y si eres fan de este personaje de desde fates no pero para hacerles honestos yo no 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 yo en mi caso bueno es un tomo rojo de caballería digo no está tan mal de hecho fue el primero él fue el primero que tuvimos en el juego pero la verdad yo lo pasaría yo yo en mi caso yo lo pasaría ahora la siguiente unidad bueno pues tenemos a asura que es un excelente dancer de hecho si me dejas decírtelo fue de los primeros notables fue meta el primer año de heroes por lo menos dentro de los primeros seis meses fue meta aparte del meta de arena la verdad yo a mí me salió desde un principio y yo estoy sigo estando muy contento con ella y la verdad todavía la uso por fin hace poco tiempo me salió una y la logré hacer más uno así que digo no me urge tanto tenerla pero bueno que tiene asura tiene lanza zafiro más que le da el venta la ventaja en el triángulo de armas no también tiene bueno pues su insignia que es un dan es un singer o sea es un cantante da doble oportunidad y tiene velocidad 3 impulsó de resistencia 3 digo las habilidades que tiene como pasivas no están no llaman tanto la atención puede mejorarse muchísimo de hecho lo que ese ser que trae por default pero no es un mal dancer no tiene malos stats y la verdad es que ella si te la recomendaría si es que necesitas un dancer y te llama la atención el personaje si te la recomendaría para hacerte honesto ahora aquí viene digamos una unidad que saqué muy al principio del juego fue la primera creo que de las primeras unidades que saqué en el juego y me gustó mucho que es parte del lore del canal porque pues recuerden que los juicios de los dioses así se llaman se llamaron por precisamente por lord gris no los dioses de asker que era elis y legris es un lore que ya tenemos desde que empezó desde que empezaron los juicios de los dioses por eso se llaman los juicios de los dioses no el juicio del dios no sino de los dioses porque elis y gris son los dioses de asker así que bueno la flor de ciernes tiene gravedad más que es un buen báculo no está mal también hace de bufos de movimiento no está nada mal ya los y obviamente también va a tener recuperación más piro bálsamo y vivir para servir tres no no está mal para que ella también se recupere por parte de sus propias de sus mismas curaciones ahora digo elis no tiene tiene buenos stats a mi parecer para ser un killer de caballito no es no se me hace algo malo de digamos de llevar en un equipo aún todavía pero pues si es una unidad que a mí nada más me ha salido una vez vale obviamente que si tú me preguntas no de brave verónica a elis pues yo sigo prefiriendo a brave verónica pero aún así elis no se me hace mala unidad y pues me gusta es parte del lore no así que pues bueno cuál es el veredicto la verdad es que me iría por colorless o sea incolores incoloros yo pero porque es parte de mi lore y en segundo lugar por azules si es que no me salen coloros si no me sale ninguno pues rojos ni modo no tal lo que hay pero ese es como que mi orden de prioridad ah mira perfecto me salió colorless bueno pues vamos a hacer el yolo por colorless a ver si tenemos suerte y nos sale una segunda porque yo la que tengo es menos ataque elis 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 no lo dije tarde perdón uy uff uchi uy no ahorita no hagas mejor espérate al día de mañana para hacer invocaciones hoy está jinxeado este banner cuando sale este este esta peste no de del libro de apocalipsis no 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 olvídate olvídate no 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 hoy no es buen día para hacer sumons en este banner vale hazlo al día siguiente de que veas este vídeo en fin bueno ese es el yolito es la recomendación espero te haya servido en cuanto a experiencias más que nada estas son mis experiencias personales la verdad es que a mí elis me ha servido mucho azura me ha servido muchísimo la verdad es que elío a mí no me ha servido mucho lo tuve en algún momento no me acuerdo por qué lo maté pero este o sea son unidades que me salieron casi ya hace tres años imagínate no me puedo acordar de todo lo que hago en la cuenta no de años de antigüedad así que bueno pasemos a lo interesante vamos a hacer vamos a ver si logramos un milagrito aquí que salga el héctor así que bueno 3.25 para la tasa de preferencia digo no está mal me gustaría sacar otro héctor si no salen rojos pues me gustaría sacar un dosla o una iliana muy bien veamos rojo rojo eso uno rojo está excelente así como salió es perfecto para hacer yolos así que perfecto vámonos elis 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 levantamos las manos y el humito eso y plus ultra no gg pero bueno me salió el iris estoy buscando uno más ataque como el del charly quiero hacerme un iris ya que voy a acabar ahorita les voy a decir por qué vale ok vientos vientos hijo del mal puros más defensa ahorita van a ver que no les miento puros más defensa me salen que digo no está tan mal pero ahorita les muestro bueno ahí fue el yolito por héctor digo no estuvo mal no me voy con las manos vacías porque si estoy juntando iris de hecho miren ahorita no les voy a dejar mentir por qué por qué me estoy interesando en iris bueno porque puede llegar a tener una construcción muy buena de hecho ya lo ha demostrado el charly saludos al charly que tiene un excelente iris de hecho yo ya había visto entre de recomendaciones que les puedo dar de unidades digamos entre comillas free to play que pueden llegar a salir bastante seguido y que son muy muy buenas es iris en primer lugar desde mi punto de vista iris y después este cómo se llama el ganso rayson este rayson también es buenísimo sale así que ellos esas dos unidades son como que ya mis objetivos pero bueno dices tú bueno todavía no no todavía no porque tengo que sacar por eso también me quiero hacer summons en el banner por Hector y a ver si en el camino salco la última copia pero antes de llegar a eso miren aquí está rayson que no les miento ya lo tengo más uno no me ha salido con buenos IVs por eso lo tengo más HP de hecho me han salido puros más HP así que por eso es más HP este más uno y bueno precisamente a rayson pienso hacer pienso construirlo muy muy bien en el futuro tal vez pudiera incluso hasta llegar a ser una de mis mejores unidades digamos de soporte pero bueno ese es el ganso bueno en fin con la unidad con la que estoy trabajando en este momento ahorita lo van a ver que ya casi termino que es la niñera aquí está ya es más nueve me falta una última copia una última y listo ya lo dejo más diez vale y terminando a él digamos mi siguiente unidad estoy pensando entre hacer al digamos al Aries o a Cronia es alguno de esos dos me estoy yendo me estoy concentrando uno por uno entonces digamos lo que les quiero enseñar es que bueno incluso también a este al Seliph también pienso hacerlo pero mira llevo tres y tengo otros dos de tres estrellas así que pero desafortunadamente me están saliendo mira puros más resistencia ah bueno este más velocidad no está de pensarte pero mira otro más defensa no en fin sería cuestión de pensarle aquí es por aquí estaba el otro aquí también este también es más defensa no por qué en fin eso es lo que yo voy a trabajar para lo siguiente de Cronia ya estaba ahí amasando copias así que digo cualquiera de los dos puede ser el siguiente de hecho en greales heroicos estoy listo o sea si es que me voy por Cronia estoy listo con los greales heroicos o sea ya tengo ahí casi mil digo puedo empezar a comprar más copias de Cronia y esos son mis siguientes proyectos te lo comparto por el día de hoy digamos eso es lo que estoy haciendo en mi cuenta en Fire Emblem Heroes y bueno saludos a Pringleman que no lo hemos visto en los juicios GG ya voy a depurar la lista de amistad para los siguientes juicios y pues GG si no si no aparecen en los juicios pues pican o en los directos más que nada en los directos o en los juicios que los vea por lo menos ahí comentando o algo así pues no o sea van a tener ahí que salir de la lista de amistad por ejemplo aquí a mi chavo MarvinVideos.0 pues GG ejemplo que ya incluso lleva cuatro semanas de inactividad en Heroes ejemplo es un ejemplo así que bueno amigos yo los dejo para el siguiente video de Fire Emblem Heroes hasta la próxima y déjame en los comentarios en qué proyecto estás trabajando cómo vas saludos ¡Gracias! ¡Gracias!